Territico no se ve demasiado, lo posible, es por malo que sea Y sin ser mejor, si hay de pensar, no quieran ti lo prego Quiménez, un espectáculo visual Alfredo Quiménez Y su nombre, a la verdad, el nick Ahora reproduciendo, más que música ¡Gracias! 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 ¡No tienes tape de estufal! ¡Gracias! 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 gracias, gracias, buenas noches estamos aquí en la República placerazo para nosotros estar con ustedes bueno, vamos a hacer la invitación para el acto que se viene de la coronación gracias a nuestro patrocinador oficial al señor que es directo alcalde por la Unión Sur y el Edilson Leónzo Gallo le hacemos la invitación acá a la tarima acompañado a enviar por Chequel Milla vamos a ver por aquí, le cedemos lo que son los micrófonos a la tarima de la República damas y caballeros, niñas y niñas San Alejo y principalmente Barrio El Calvario, tengan todos muy buenas noches vamos a iniciar con el protocolo de coronación pero primeramente vamos a llamar a la corte de honor entrante y saliente llamamos al escenario a Wesley Méndez Guevara también Ariel Méndez Naomi Díaz Torres y Rosa Beralit Ramos por favor hacerse presente al escenario explicarles un poco la dinámica vamos a llamar a las corte de honor y luego las vamos a despedir por la cantidad de personas que vamos a ser presentes en el escenario Ariel Méndez Oscar Orlando Castro Flores también llamamos a Alison Nativir Natalie Lisbeth Segura Sorto Valentín Medrano Jayli Torres y Sergio Orellana por favor al escenario eso eso vemos ahí el policía con todo y eso son Wesley Méndez Sánchez Guevara Ariel Méndez Naomi Díaz Torres Rosa Beralit Ramos Oscar Orlando Castro Flores Alison Nativir Natalie Lisbeth Segura Sorto Valentín Medrano Jayli Torres y Sergio Orellana para quien pido un fuerte y caluroso aplauso al público allá al público la foto allá allá donde iba nuevamente fuerte el aplauso y los despedimos del escenario vamos a continuar y llamamos al escenario a la licenciada Teresa Urrutia de Chavarría gerente de la caja de crédito de Sagalejo fuerte el aplauso llamamos también a Elenilson León Sogallo patrocinador de la mitad de la orquesta y candidato alcalde por el PCN de la Unión Sur fuerte el aplauso recibimos en el escenario también a Víctor García alcalde del municipio de Bolívar para quien pido también un fuerte y caluroso aplauso llamamos también a Freddy Sorto y señora agradecimientos especiales a él por ser un gran patrocinador de este carnaval estamos presenciando el ingreso de los invitados especiales también llamamos a Balbino Medina y su señora Mejía fuerte el aplauso y hacer presencia rápidamente al escenario llamamos a Brittany primera mi chiquitita saliente de este barrio El Calvario fuerte el aplauso también a Scarlett Sorto reina saliente de barrio El Calvario 2023-2024 y la recibimos con un fuerte aplauso continuando con el protocolo hacemos el ingreso de los organizadores de este carnaval sabemos que han dedicado mucho tiempo valga la redundancia dedicación esfuerzo y sobre todo desvelo para organizar este grandioso carnaval que ustedes están presenciando esta noche llamamos a Ovidio Vilanova a Carla Bautista Nain Castro y Edwin Ávila para quien pido un fuerte aplauso Ovidio Vilanova Carla Bautista Nain Castro y Edwin Ávila ahí los tenemos y fuerte el aplauso para todos los invitados especiales y para los organizadores del evento pasamos al acto de coronación de la nueva mi chiquitita ella es Kaylee primera mi chiquitita de Barrio El Calvario 2024-2025 para quien pido un fuerte aplauso y le hacemos pasar al escenario a Kaylee para prepararnos ya con el acto de coronación a Freddy Soto le toca entregar banda a Balbino Medina y señores le toca entregar corona a Brittany mi chiquitita saliente le toca el cetro y Carla Bautista entrega rama aquí la tenemos en el escenario fuerte el aplauso para mi chiquitita 2024-2025 Kaylee eso y pasamos y pasamos al acto de coronación y entrega la banda Freddy Soto ahí tenemos a Freddy Soto a la cuenta de uno dos y tres fanfarria por parte de la orquesta fuerte el aplauso fuerte el aplauso de la oquesta de la oquesta y y y y y y y y y Vamos a hacer la imposición de la corona a cargo de Balvino Medina y Dayana Mejía A la cuenta de 1, 2 y 3 Pasamos a la entrega del centro por parte de Brittany, Miss Chiquitita Saliente Hace la entrega en estos momentos Hacemos la entrega del ramo floral por parte de Carla Bautista Felicidades Un fuerte aplauso para despedir a la Miss Chiquitita Saliente, Brittany Y continuar con el protocolo Gracias Chiquita Y vamos a escuchar en estos momentos un audio Ya que la nueva Miss Chiquitita es un poco tímida Buenas noches, les saluda aquí Esteban y Díaz Juárez A toda mi chiquitita de Lula y el Calvario Le doy gracias a Dios por este momento tan agradable A mis padres por darme la oportunidad de ser mi chiquitita A la directiva por haberme tomado en cuenta de ser mi chiquitita Que fases un feliz siesta Ahí tenemos Fuerte el aplauso Y hacemos la entrega también a la Reina Saliente A la Miss Chiquitita Brittany, fuerte el aplauso Hicemos la entrega Y a continuación vamos a pasar el acto de coronación del Rey Brian I Para quien pido un fuerte aplauso Hacemos pasar ahí a Brian El Rey del Barrio El Calvario Es su entrega banda Víctor García A la cuenta de uno, dos y tres Y hacemos la imposición de la corona por parte de la licenciada Teresa Urrutia, gerente de la caja de crédito de San Alejo A la cuenta de uno, dos y tres Les cedo los micrófonos para dirigirse a usted Buenas noches Buenas noches Gracias a mis padres Y a mi padre se le hacía por darme la oportunidad de ser el rey del barrio El Calvario Buenas noches, gracias Ahí tenemos las palabras por parte del rey Brian I Y pasamos al acto de coronación de la reina del barrio El Calvario 2024-2025 Ella es Jamie I Para quien pido un fuerte aplauso Y la hacemos pasar al escenario Ahí tenemos a Jamie I Primera, perdón Hacemos el acto de coronación Entrega la banda Freddy Sorto y señora Hace la imposición Fuerte el aplauso San Alejo Ahí tenemos la imposición de la banda A continuación Se viene lo principal de la noche La corona y es entregada a cargo de El Emilson León Zocayo Candidato alcalde por el PCN a la alcaldía de la Unión Sur Hacemos la imposición de la corona Fuerte el aplauso Quienes son los últimos hermanos Quienes son los últimos hermanos Quienes son el barrio Quienes reina Quienes Jamie I Fuerte el aplauso A continuación hacemos la entrega del centro por parte de Scarlett I Reina saliente del barrio El Calvario Se hace la entrega ahí A la cuenta de 1, 2 y 3 Hacemos la fotografía Y finalmente entrega Ramo Floral El Emilson León Zocayo Ahí es la entrega del arreglo floral Y a continuación vamos a escuchar las palabras de la reina saliente Scarlett I Muy buenas noches A ustedes mi nombre Mi nombre es Carmen Quimbalo Quiero darles las gracias Primeramente a Dios y a los ciudadanos Y también quiero agradecer Los organizadores del barrio El Calvario Y por habernos permitido ser su reina El carnaval 12 de enero Del periodo 2023-2024 Gracias también a todos ustedes En esta noche Gracias también a todos ustedes que esta noche nos honran con su presencia En este maravilloso carnaval que se ha preparado para ustedes Espero que los disfruten a los máximos Gracias Fuerte el aplauso Miren que bonito Hacemos también la entrega de Ramo Floral por parte de Edwin Ávila A la reina de mi chiquitita saliente de barrio El Calvario Scarlett I Felicidades Y gracias por este proceso de reinado Que ella cruzó por un año Y a continuación vamos a escuchar las palabras De la reina entrante De barrio El Calvario 2024-2025 Jamie Primera Hola a todos Mi nombre es Jamie Tánchez Tengo 11 años Estoy feliz de ser la reina del barrio Calvario Buenas noches a todos Disfruten de la piastra Tenemos las palabras de agradecimiento por parte de la reina entrante Jamie Primera A continuación vamos a escuchar las palabras Por parte de una cabeza principal del comité organizador Quien es Edwin Ávila Para que pida un fuerte aplauso Buenas noches a todos No les voy a quitar mucho tiempo Simplemente gracias por estar ahí pendiente cuando nosotros hacemos las actividades Recaudando Recaudando, pidiendo Nunca los han dejado solos Este fue un carnaval de un mes Pero siempre lo logramos Este hace falta recaudar 250 Es prácticamente una nada Tenemos una rifa que tradicionalmente la estamos haciendo Que es una botella donada por Jamie Talfaro Entonces vamos a seguir con la actividad Gracias a todos nuestros patrocinadores A la caja de crédito Freddy Sorto Que siempre ha estado dos años muy pendiente del carnaval Para ser uno de los carnavales mejores del pueblo Lo ha notado con el desfile de carrozas Una reina muy bella Gracias a Flor Morales A Carlos A Atael Silemus Por verlo dado a su niña Para participar en este Y embellecer este bonito recorrido A Sandra Juárez A Henry Díaz Que son los que nos han prestado a esta peña de hermosura Valga la redundancia para engalanar el recorrido Muy agradecido con la familia Méndez Con la familia Sánchez Morales Morales Sánchez La familia Villanova Con don Balvino y su esposa Que también dijeron presente en este carnaval Agradecer a todos, a todos y cada uno de ustedes Y a seguir apoyando Porque en esto que está se paga Por lo que se paga A también agradecer al alcalde de Bolívar Este Víctor Porque también hizo presente En la recaudación de fondos Para este carnaval Lo han notado Pues al final de todo Nos unimos con Rina Saray Para organizar mejor el carnaval Nuevamente Agradecer al candidato Este Elenilson Leóncio Por ver patrocinado La mitad de la orquesta 1500 Y él es candidato Del partido PCN Por el municipio de Por el municipio de la Unión Sur No le quito mucho tiempo Entonces Muchas gracias Disfruten este carnaval Hemos trabajado fuerte Por y para ustedes Fuerte el aplauso Y a continuación También se dirigirá Un momento El candidato alcalde Por el PCN Elenilson León Sogay Muy buenas noches San Alejo Un aplauso para todos ustedes Un aplauso Tal vez Como le digo a ustedes Muchos también no me conocen He estado En Intipucá Por dos periodos Gracias a Dios Porque él Tiene los tiempos perfectos Para cada uno de nosotros Les quiero decir Que Cuando inicié La carrera política No fue nada fácil He tenido obstáculos Especialmente Cuando inicié También quiero decirles Que para la pandemia Muchos de mis hermanos Me decían ¿Por qué andás? Tal vez que te puedes morir Y la gente Se te va a olvidar En un mes Se va a olvidar de ti Pero mi compromiso Era con el pueblo Cada instante Que me levantaba Veía las cajas de muertos En España En Italia Era triste ver Me ponían Bastante calofrío Se lo digo de corazón Y nunca pensé Estar parado este día Esta noche Siempre con la bendición De Dios Imagínense Cómo es la vida La N Sacó A la mayoría De alcaldes Soy de los pocos Que han quedado Y gracias a Dios Yo no iba a participar Me iba a retirar Pero cómo Dios Contra Dios Y el pueblo No se puede Aquí estoy Con el señor Ezequiel Mías Yo lo iba a apoyar a él Pero lamentablemente No pudo él participar Pero está en el equipo De nosotros Estamos aquí Van a tener dos alcaldes También Que saben administrar Saben gestionar Y como les digo A futuro Ustedes van a ir conociendo Y la verdad Que les digo ya El que está arriba Tiene un propósito Si es que Quiere que sigamos Trabajando para ustedes Pues lo vamos a hacer Y después Poco a poco Vamos a ir conociendo Los unos a los otros ¿Vean? Felicidades También a la directiva El barrio Aquí en Calvario La verdad A todos ustedes Por estas lindas fiestas Qué bonito estar con ustedes Les puedo decir Que vamos a mejorar Primeramente Dios A futuro Y si Dios lo permite Vamos a seguir trabajando Por la Unión Sur Para todos ustedes Un gran aplauso A todos Y que Dios Me los bendiga Gracias Fuerte el aplauso Y gracias Por esas palabras Bien Esto ha sido todo Por esta noche Agradecimientos A el comité organizador Por invitarme Para poder Ser el presentador De esta noche Y despedimos del escenario A todos los invitados especiales Al rey Y a las reinas Que esta noche Han sido coronadas Y comentarles De que la disco móvil Comenzará En unos breves minutos Hasta el amanecer Muchas gracias Y pasen feliz noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias los contestinadores oficiales! ¡Beneficio de otro daño! ¡Gracias! ¡Gracias por tener esta bonita noche! ¡Gracias! 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 ¡Listo! 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 Bueno, ya vamos a pasar el carnaval Gracias una de las dos Gracias al alcalde Belizo León Soballo Justo nuevo candidato Justo nuevo alcalde de la Unión Sur Gracias por invitarme a compartir con todos ustedes Y bueno, para dar un saludo especial A toda la gente que ha venido a Estados Unidos Que va a tratar de empezarle solito A Ambitio Leonel Que ha venido a Nueva York Bienvenido a Paramamoy, la mujer más famosa de Mérida Bienvenida y a toda la gente que ha venido a Estados Unidos Bienvenidos ¿Dónde está la gente en San Alejo? Vamos a ver quiénes son los que mandan esta noche Hombros o mujeres Un grito fuerte a las mujeres Este es el pedido mujeres, así me gusta Y un grito fuerte a los hombres Los que mandamos en casa Este es el pedido, que sea Silvio, no importa Vamos a ver más Un grito fuerte a las mujeres Y los que mandamos en casa Un grito fuerte a los hombres Por ahí Esta noche que los que mandan son las mujeres Seguimos con la música Y toda la gente con las manos de arriba Y con las manos de arriba Y esto es un homenaje Al señor Pastor Ope La República Al señor Pastor Ope Al señor Pastor Ope El amor es una herida, que brinda el sol, que me ha robado el corazón, tengo una boquita para besar, y yo no sé a quién hablar. Y esas hermosas, la vida, me hacen delirar, son rosas de un jardín de amor, que alivian la sol. Y esas hermosas, la vida, me hacen delirar, son rosas de un jardín de amor, que alivian la sol. ¡Vistiga la cúpula, para la pública! ¡Vistiga la cúpula, para la pública! ¡Vistiga la cúpula, para la pública! Y así eres, calma mi ser, tu triste nacido, te muerto el vuelo Y así eres, es la paz que busca, es la paz que busca, es la paz que busca, es la paz que busca ¡Ajá, al final! ¡Ajá, al final! ¡Ajá, al final! ¡Cerré, al final de este tiempo! ¡Si yo no puedo estar así, sin eso! ¡Cerré, al final de este suplente! ¡Por encima es amor que me llevo de ahí! ¡Ají! Desde mi corazón, cansado de esperar, por hace dulces brisas que no les quieran ¡Ají! Desde mi corazón, cansado de esperar, por hace dulces brisas que no les quieran ¡Ajá, al final! ¡Ajá, al final! ¡De tu sueño! ¡Cerré, al final! ¡Ajá, al final! ¡ meet you! ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo te llegaste en realidad y me dijiste no Y estás pagando, ya no te quiero Y esta canción estuvo de las 10 mejores de la que fue Pegamos a los diarios, dedicados a todos los hombres trabajadores Y le damos para los diarios de nuestra mujer Está bien, los centros son milionarios Y no puedo darle lujos extraordinarios Bueno trabajo para darte no necesario Y con esfuerzo yo, le doy para los diarios ¿Cómo? Pegamos a los diarios, pegamos a los diarios No sé de dónde se con fuerza si le doy para los diarios Le doy para los diarios Le doy para los diarios Una o dos veces de la noche y le doy para los diarios ¡Aila, voy! ¡La de Prunica! Mira que peludo estaba ya de gente Y se llevan con las cumbias que nunca pasan de moda Yo sé que la mayoría lo conocen Esto es interpretar el amor de un hombre de un niño Y me ha quedado bonito antes de que hay que pasar a bailar Y no hay que insistir Que todos los que están en la parte de atrás se acerquen Lo que te han tocado de hecho es que viva, que viva la prisa ¡Para los diarios! 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 Vamos fuerte, ¿cómo dice? Y por ti esta es la última vez Y el orgullo como eres En el piso me voy a desear Y oh, amé Que me río cuando me amas así Y por ti esta la parte de mí Que me río son tus dedos Me sientes cada vez que me voy Es tu cúpida Es tu margen Y quiero ver con la gente se me alejo Todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Volviendo, todo el mundo con las manos arriba Yo vengo a comer Que me río cuando me amas así No sé qué no sé No sé qué no sé No sé qué no sé Están en la jornada del sillón Son para el pueblo Distrito de los ebenfalls Están en entre occasionally ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y a mi me gusta ver Con las sabrosuras Que se morirá Y a mi me gusta ver Con las sabrosuras Porque se morirá Y a mi me gusta ver Su delicadeza La madre de su cura Entre la cabeza Con las sabrosuras Su delicadeza Y a mi me gusta ver Cuando llega al baile La mala tensión Que dice San Roberto Báilenos en ti Por eso es que yo digo San Alejo tienes Y tienes Mi marido Mi marido Con mucho Mi marido Pero con mucho Ronald Bernardo Muy bravo En la vida Mi marido Mi marido Mi marido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!